Chucho Ponce, en los áreas de Chilantla, escúchala La Primero Records, símelo Wey, wey, wey Esta es Chucho Ponce, la cumbia persa Ahora Wey, wey, wey Vamos, Rigo Wey, wey, wey La cumbia, una mesa Y esto se bailó en los salones más importantes de todo Nueva York En Chicago, en Philadelphia, en Los Ángeles, California Símelo Y ahora en su casa, Chichol Ponce Chucho Ponce, súbale Wey, wey, wey Bonitos, sabrosos Sá, 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 sá Y sale Vamos, Rigo La cumbia Y esto Persa Que goza Bosa Gózala Suéltala Wey, wey, wey Wey, wey El defunto peyoso Lo recordamos Locos de Perio El barrio italiano Buena rosa roja El palo El palo El palo El palo El palo El palo Salud Sonideros Solideros En Movimiento ¡Buen, buey, buey! ¡Y que suene la bocina! ¡Y que ven las luces! ¡Bagos han llegado! ¡Y como los luces! ¡Buen, buey, buey! ¡Buen, buey! ¡El Pani le manda! ¡El Pani le manda! ¡El Pani, el Vingas, el Seteque, el Chicano, el Chogo, el Javan, el Soto, el Canelo! ¡El Pani, los dulzitos, Pinocho! ¡Los levantados! ¡Bagos de por vida! ¡Las 110 hasta las 116! ¡Déjenos de los muñeos! ¡Los veis entonces, West! ¡Celito, policía! ¡ unitán, policía, policía! ¡Botilla de ese ladrón! ¡ staan, La Bújla! ¡Que se romó mi corazón! ¡Bensabellini! ¡Lelo a Berciliteria! ¡El famoso Brian! ¡ptsiguitlán! ¡Y guerrero! ¡Chinando a fobado! ¡Lalo a Sienaapérez! Vengan a venir, ya se la pegaron, ya estamos aquí. Vigo padre, Ernesto Méndez, Veno Pantoche, Sabor. Bala 716, Micanito Fresita, en Ponce, dos carnalitos, en Tortuga, Wichito, Opelle. Vienen fantasmitas, vienen los dragos, 116, peñón, ahora, bolitos, cómplices, y compan a Tortuga, Tampones, que venga el Tampón, Chucho Ponce, y la primera, Raco. ¡Guita! ¡Salsabor! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Vengan cómo niñas! ¡Vengan por la boca! ¡Branca no va a Saloca! ¡Cincocientos cuadrados de Saloca! ¡En Piestanche, Gucha! ¡El Lopi! ¡Viene el Chinatón! ¡El Duco! ¡La Beso! ¡Viene la Cigüeña! ¡Juanito! ¡El Tensi! ¡El Huacho! ¡Sale el Chinatón! ¡Viene el Jarafón! ¡Sí, señor! ¡Sale! ¡Como, como! ¡Huepa! 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 ¡Sale! ¡Nayeli! ¡Publicidades! ¡Regalo regalito! ¡Sue mis garrilitos! ¡En Snappy Loco Chilo! ¡En Popis! ¡Sírvala de carro! ¡La Raza Loca! ¡Sí, me encanta! ¡Voy! ¡Échale! ¡Guachito Boy! ¡Y Súgele Patebaros! ¡Jolos y La Palota! ¡El Gato Catarro! ¡El Cholo! ¡El Gato! ¡Concito! ¡Vacos! ¡Cinco 16! ¡Pulro Latin! ¡Pulro Latin! ¡Pensan Julián! ¡Penis! ¡Malago! ¡Miras! ¡Guanos! ¡Sorre! ¡Tona la Galaza! ¡Sale! ¡Gol! ¡Huepa! 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 ¡Huepa ¡Huepa! 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 ¡ ¡Vamos, chamacos de la Pazuela! ¡Sanlucas o Amanda! ¡Las gana! ¡El famoso bolso de Tocco! ¡El chupi de toda la banda! ¡Ah, qué sabroso!